Primero, ¿qué significa nutrir y cuál es la diferencia entre nutrir y fertilizar? Fertilizar significa picar fertilizantes. Si son los que la planta ocupa, si están en la proporción, en la cantidad o en la época, quién sabe. Nutrir es una técnica agronómica que implica conocer la demanda del árbol, implica conocer en qué época demanda más un elemento que otro, implica conocer las formas químicas en las que el aguacatero come, implica conocer la proporción entre los diferentes elementos minerales y significa saber satisfacer las necesidades minerales, ojo, solamente minerales, de los 17 elementos minerales requeridos en la nutrición vegetal.